Una persona sin hogar le pide ayuda a una niña con una moneda o comida para que coma a su hijo. La niña muy groseramente lo llamó sucio sucio y que se suponía que dejara de molestar, luego pasa un hombre extraño y le roba el bolso a la niña. El mendigo va en busca del ladrón para recuperar el bolso de la niña. El ladrón corre y se esconde. Al abrir la bolsa encuentra un celular. La persona sin hogar encuentra donde está el ladrón y huyen. El mendigo logra alcanzar al ladrón y lo derriba. El mendigo con un palo le pide que le devuelva el bolso a la niña, pero el ladrón se niega y dice que él se lo llevó primero. El mendigo le dice que le devuelva el bolso pronto si no lo ataca. El mendigo recupera el bolso de la niña y le dice al ladrón que se vaya de ahí que ya no quiere ver su rostro ahí. Corre a la plaza a buscar a la niña, pero se detiene en el camino y abre su bolso y ve un celular. Lo toma y dice que debe valer mucho dinero. Él pone su teléfono celular en su bolso y continúa. La niña estaba ahí en la plaza preocupada por su bolso y llega el mendigo con su bolso. Ella está muy contenta y le agradece por rescatar su bolso. Dice que no sabe qué decir y se sorprende de haber alcanzado al ladrón. Digo le responde a la niña y le dice que fue más rápido que el ladrón. Ella le da la razón y le dice que sí. Ella le pide que le devuelva su bolso y cuando va a recogerlo, el mendigo jala el bolso y dice que no se lo devolverá porque no puede entregarlo. Ella le pide que, y dice que la bolsa es de ella, exige que se la devuelva. El mendigo vuelve a decir que no puede. Toma su celular y dice que vale mucho dinero y necesita llevar comida a sus hijos. Tira la bolsa de la niña, toma el celular y se el corriendo. El mendigo logra dispersarse de la chica. Y dice que por fin logra vender el celular. Entonces va a buscar gente para comprar el celular. Encuentra a una chica y le pregunta si quería comprar el celular. La chica un poco asustada le dice que no y que se tiene que ir de ahí si no llama al policía. El mendigo le dice que no era necesario que se fuera. El mendigo encuentra a otra señora y le pregunta si le gustaría comprar el celular. Ella le contesta que no lo había comprado ya. Ella insiste y ella le dice que no. El mendigo anda triste porque nadie quiere comprar el celular. Se siente y se pregunta por qué no puede vender ese celular, no puede sacar dinero. Levanta las manos al cielo y le pregunta a Dios por qué nadie compró ese celular, con qué dinero compraría comida para sus hijos. Tristes arrepentimientos. No, no, como voy a comprar comida con un celular que me roban y caigo en la realidad de que no estuvo bien. Él todavía se pregunta. Dios, cuando la niña que robó pasa frente a donde estaba sentado, él la llama, ella es él corriendo asustada, en la jala del brazo, la niña le pide que por favor no la toque porque no tenía nada más que robarle. Y que podía quedarse con el celular, el mendigo le dijo que se quedara tranquila y ella le preguntó qué quería de ella. Le dijo que quería devolverle el celular, ella sorprendida por su actitud le pregunta qué paso, le dijo que necesitaba dinero. El mendigo dice que sí, que realmente necesita dinero, pero que no es un ladrón. La niña le pregunta por sus hijos, y su esposa dónde estaba. Le dice que sí, tiene dos hijos, que lo esperan en casa todos los días, maltrataba mucho a su esposa y ella terminó saliendo con otro hombre, tenía un taller que lo terminó perdiendo todo, que él no no lo aprecia y vive en esa situación, más trata de hacer lo que puede por los niños, los quiere mucho y robar no es una de las opciones, necesitaba trabajo, no busca a nadie más para contratarlo y se disculpa. A la niña por lo que la hizo pasar. La chica le dice que era una muy buena persona que está agradecida por haberle devuelto su celular, lo cual significa mucho para ella. Le dijo que ella y su esposo abrieron un taller mecánico y que realmente necesitan contratar a alguien, le preguntó al mendigo si le gustaría trabajar con ella. Él, muy sorprendido y feliz con su invitación, pregunta si esto es cierto. Ella dice que sí, claro, ¿por qué no? Y vuelve a preguntar si aceptaría. Él le pregunta si ella haría eso por él una persona que la robó. Ella dice que, por supuesto, él está demostrando que lo siente, además, todos necesitan una segunda oportunidad. Entréguele un papel con la dirección y espere que vaya a trabajar mañana por la mañana. La niña toma algo de dinero y se le ofrece para que pueda ayudar a sus hijos y se le presenta su nombre, es Andresa y él es Vitor. Vitor dice gracias a Andresa y dice que mañana estará para atenderte. No definas ni juzgues a alguien por su pasado. Todos cometemos errores en esta vida y siempre es bueno recordar, nadie es perfecto y todos merecemos una segunda oportunidad. ¡Gracias!